Mediante decreto, el alcalde Barranca Bermeja anunció toque de queda en todo el área urbana y rural del puerto petrolero, esto acogiéndose a la directriz del gobierno departamental como método de prevención por la pandemia declarada a nivel mundial por el COVID-19. Entre las medidas está el toque de queda desde las 10 de la noche hasta las 6 de la mañana, la cual empezará a regir a partir de este miércoles 17 de marzo. El mandatario local indicó que las autoridades estarán pendientes de que se cumpla con esta medida por parte de los barranqueños, indicando además que habrán algunas excepciones para que puedan adelantar sus actividades. A partir de esta noche, 10 de la noche a 4 de la mañana, estamos publicando a lo largo del día todas las excepciones, desde periodistas hasta personas del sector petrolero, pero todos también regulados, por ejemplo, para los trabajadores de Ecopetrol que tienen trabajo en campo y trabajo en refinería, deben portar el uniforme, sus carnets también, una hoja que se rectifique también por parte de la empresa su trabajo y además de esto, la policía está avalada para llamar al call center de Ecopetrol, quien se obligó ayer a que tuviera todos sus trabajadores en lista que tengan turnos en la noche para que nosotros podamos con la policía hacer la verificación de cualquier persona que esté en la calle. El mandatario de los barranqueños también hizo un llamado a los hoteles de la ciudad para que se acojan a cada una de las medidas y dar aviso ante la llegada de extranjeros a quienes se les preste este servicio. Y algunas otras, las empresas de domicilios también las vamos a permitir que trabajen la noche para que puedan llevar las comidas a diferentes lugares, todo esto está dentro de la página web y le he pedido también a los medios de comunicación que hagamos alta difusión de ellas durante el día de hoy. Es importante anotar que al acoger estas medidas es responsabilidad de todos y evitar cualquier situación frente a este virus que ha causado conmoción en el globo terráqueo.